Con nosotros está el doctor Roberto Rosario Márquez, el expresidente de la Junta Central Electoral y ahora es parte importante de la dirección de campaña del expresidente, el aspirante presidencial, el doctor Leonel Fernández, presidente de la República. Recordar que el doctor Roberto Rosario fue el invitado que abrió El Sol de la Mañana hace siete años. Y vamos a darle las gracias por el calificativo de jóvenes comunicadoras a nivel CAI, a quien habla, y ustedes los señores. O sea que hay una diferencia. Aunque también diría, sin que suene desagradecimiento, sin que suene así, pero darle las gracias por decir la verdad. Oye, oye, no, yo a mí no me luce eso. Con 58 años, sí. Ah, bueno, bueno, pero aquí hay un tema interno, espiritual. No me hagas quedar mal, porque, escúseme, a propósito del tema, es que yo mandé un tuit ayer diciendo que venía para este programa más a compartir con unas jóvenes que oscilan entre los 30 a 31 años y con unos jóvenes que estaban entre 34 y 35. Bueno, pero te dicen el ejercicio. En este trabajo, sí. Andamos por ahí. Hubo un comunicador amigo que me respondió. Parece que no le agradó la comparación. Me vi obligado esta mañana a hacer... Un saludo para don Héctor Herrera Cabral. Sí, sí, sí. Gracias. Es una venganza de esto. Lo que pasa es que cuando usted va a su programa no dice eso. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de venir a mi programa, ¿verdad? Yo soy el fundador. Así es, primer invitado. Bueno, Oli, la primera pregunta. Si quiero comenzar con la primera pregunta. Doctor Rosario, ha surgido mucha crítica por su anuncio de que respalda al expresidente Leónel Fernández en sus aspiraciones presidenciales en el PLD. Sobre todo porque dicen, bueno, pero acaba de salir de dirigir el órgano electoral. ¿Qué usted tiene que decir sobre todo a la gente que le ha criticado por esto? Mira, antes de yo referirme a ese tema, déjenme engancharme un poco en el tema de ustedes. De acuerdo. De Julio Martínez. Interesante. Ocurre que en el 2001 yo hice una especialidad en seguridad y defensa y mi tesis de grado fue sobre el manejo del tema de la droga en la zona fronteriza de la República Dominicana. Que la hice junto con el general José Ramírez Ferreira. No con piloto, sino con el hermano. Y recuerdo que hicimos un descenso a esa zona fronteriza porque planteábamos que a partir de finales de los 90, específicamente en 98, 99, en el tema de la droga se había producido un cambio en la República Dominicana que iba a impactar en el tema de la seguridad pública. Y era que habían cambiado la modalidad de pago que se estaba implementando. En ese tiempo los grandes carteles de la droga pagaban en efectivo. Era con dinero. Pero hicieron un cambio en la modalidad de pago y empezaron, en vez de pagar, dejaban un porcentaje de la droga que transitaba y entonces el que servía de receptor de la droga para enviarla a Estados Unidos o a Europa, básicamente a Estados Unidos en ese tiempo, para cobrarse lo que tenía era que vender el porcentaje de la droga que le daban en la República Dominicana. Y que eso iba a representar un reto para la seguridad pública en la República Dominicana. Por tanto, la situación que nosotros tenemos está vinculada. El problema del microtráfico no puede resolverse al margen del problema del narcotráfico. No hay solución hasta que tú no resuelvas el problema de la llegada de la droga, no vas a resolver el problema del microtráfico porque mientras haya oferta va a haber una combinación con la demanda. Mientras esta gente reciba la droga y tengan que convertir ese pago en especie en dinero, ellos buscarán la forma de colocarla y eso va a representar un reto. Y eso no se resuelve con fuerza bruta, sino con inteligencia pública y sobre todo con organismos especializados que hagan posible que se puedan enfrentar de manera eficiente, que implique la utilización de los órganos del Estado que va desde los análisis e investigación sobre lavado, básicamente sobre lavado de activos, siguiendo el curso del dinero y además, ¿por qué no?, en la inteligencia, en eso que llaman los puntos. Pero ese no es mi tema en el día de hoy. Ok. Pero me gusta... Muy buena explicación. Excelente explicación y voy a buscar esa tesis. Ah, muy bien. Estaba obligado ahí. En esa tesis que fuimos como nueve personas porque es por el grupo que lo formaban. A Ramírez Ferreri a mí nos tocó esa parte. Bueno, en relación al tema... Mira, que por cierto, ya que usted mencionó al general, me dijeron algo que yo no lo creo, general. ¿Pero cuál general? ¿Te refieres a Ramírez Ferreri? Son tres, Ramírez Ferreri. ¿Pero el que usted se refiere fue el director de drogas? ¡Ah! Al hermano. Al hermano. A José. A José. Que nosotros visitamos la misma peluquería y me dicen que él se está tiñendo. Yo no creo que él después... Ay, Dios mío. Dicen que él se está... Por Dios. Dicen que él se está... Dicen que él se está... Dicen que él se está... Oye, esa peluquería va a perder todo el cliente. ¿Y por qué eso oye? pero ante tantas situaciones graves, que a sí mismo te perturban, ¿eh? Yo no sabía que tú te estabas dejando la parada. No, no, no. Julio, uno con la culera va a hacer... ¿Verdad? Julio, mi amigo, mi tiquito de drogas con que esto la viva no lo loco. Pero el negro es tardo, José. Yo no tengo nada que ver con este comentario. Julio, no será Miguel. No puede salir a la calle y huyendo. Bueno, a su amigo le gustan esos temas. Bueno, déjenme decirle algo. La pregunta que hace Oli, mi amigo Oli, es interesante porque me permite contextualizar un tema que aquí se maneja de manera conveniente y que se malinforma a la ciudadanía. Yo siempre dije cuando estaba en el cargo que el cargo de miembro o presidente de la Junta Central Electoral para mí era el cargo político más importante del país. Porque el que está ahí es lo que está administrando la política. No, tú no lo pusiste ahí para operar gente ni para llevar contabilidad, es para administrar la política. Y todo lo que están ahí de alguna manera son políticos. Lo que lo diferencia es que pueden ser políticos, partidistas o simplemente gente que aplica políticas públicas. Cómo tú te manejes dependerá de la visión que la población tenga de ti. Históricamente en todo el mundo los miembros de las llamadas altas cortes o sobre todo organismos especializados en materia electoral o provienen de la política o cuando salen van a la política. Eso es normal en todos los países del mundo. Aquí es que no alarmamos. Es más, en muchos de los países los presidentes tienen una cuota de nombramiento al momento de la selección de los miembros de los órganos electorales. Caso Panamá, por ejemplo. En Estados Unidos... Bueno, aquí don César Estrella fundó un partido. No, pero voy a hablar de eso. En Estados Unidos la Comisión Nacional Electoral tiene seis miembros. Tres lo pone el demócrata y tres lo pone el republicano. Y punto. Y ahí no se discute nada. Y es así porque así se establece el sistema desde siempre. Y en todos los países desarrollados no... Aquí lo que pasa es que tenemos una sociedad civil activa que cree que esos cargos le corresponden a ellos. Y como ellos creen que esos cargos le corresponden a ellos viven descalificando a los políticos o a los que han tenido historial político para que vayan a esas cortes. Sin embargo, si nos ponemos a analizar el historial de los que han pasado por ahí, rara vez va a encontrar alguno que no haya tenido un vínculo político en su momento. Incluso que hayan sido hasta candidatos. En el caso mío no soy el primero que lo hace. César Estrella que se tiene como uno de los símbolos en materia electoral fundó un partido. Estuvo ahí salió no había pasado un año fundó un partido y fue candidato presidencial. Señores, yo duré dos años sin actividad política. Yo duré ese año en una especie de año sabático y permitiendo además de eso que se hiciera una investigación amplia porque yo duré mucho tiempo administrando el órgano. Yo duré 10 años en la parte administrativa como presidente de la Cámara Administrativa y presidente de la Junta ya con pleno poder y era normal que tanto tiempo fuera el resultado de un experticio y a mí se me auditó los 10 años de administración los 10 años fueron auditados y aparte de auditados se le hicieron 3 o 4 auditorías especializadas sobre contratos específicos y mi resultado fue positivo. Entonces habiendo culminado eso lo normal era que yo iniciara mi incursión en la actividad política yo creo que son menos los que han criticado eso pero como dije no soy el único la distinguida magistrada ahora Celeste por ejemplo fue candidata a senadora y fue miembro de la Junta Central Electoral y son personas que de alguna manera han jugado un rol importante y son tomadas en cuenta no veo si no veo por qué razón yo no pueda hacer uso de un derecho que me da la constitución que es el ejercicio de la política lo que no podía hacerlo era mientras estuviera ejerciendo el cargo y nunca lo hice fíjese que por eso algunos amigos le decían no es que el duro el duro 14 años desubicado será la crítica que me hacen algunos y no fue así pero usted tenía primero la crítica de lo suyo en diferentes circunstancias cuando la prensa lo encontramos y sobre todo la crítica también de los adversarios sobre no me beneficio en un país donde la gente no suele admitir resultados así es así es pero gracias a Dios lo mejor que ocurre es que la crítica se produzca porque eso indica que mi gestión no pasó desapercibida doctor luego del año sabático y otro año más ha encontrado alguna explicación sobre el porqué de la revocación de la visa tanto la personal como la diplomática en su calidad de funcionario y si usted esperaba otra actitud de parte del gobierno alrededor de ese capítulo bueno es un capítulo un poco desagradable para mí no por el hecho sino por las implicaciones que tuvo por la percepción que yo tengo de cuál fue el manejo que tuvo el país en ese tema no respecto de Roberto Rosario sino del que era en ese momento presidente de la junta central la satisfacción que tengo es que por las vías que disponía investigué y tengo información del primer orden de las razones reales que era la que el pueblo suponía que obedeció mucho a la agenda particular que tenía el embajador del momento que no es la agenda que tiene ahora el gobierno y la embajada de los Estados Unidos específicamente fue un acto una retaliación por el tema de la aplicación de mi parte de la sentencia 168.13 y además de eso por algunas diferencias con quien ocupaba la posición de la embajada en ese momento respecto de su manejo con los funcionarios públicos en materia de las funciones que le correspondían por ejemplo ir a donde mía a pedirme que yo tenía que hacer esto por tal o cual cosa como si fuera una orden no era algo que yo podía aceptar o decirme un momentito doctor para que complete esta adelante tropigas te da la hora 8.30 de la mañana tropigas el gas de los dominicanos adelante o decirle le comentaba o sea él acostumbraba a ir a los ministerios o ir a las funciones públicas a trazar orientaciones esto se hace de esta manera esto se hace a la orden y ocurre que eso por lo menos en mi temperamento no es posible entonces tuvimos una discusión un poco álgida y cuando yo vi que ya esa persona me yo los recibo con toda la diplomacia del mundo y lo que me dice que yo soy un mentiroso yo le dije mire escúrseme ya estamos yendo a términos mayores lo conveniente es que usted y yo nos comuniquemos a través de la cancillería porque definitivamente y debe ser la función no nos vamos a entender porque en ese tono yo no voy a permitir y eso generó esa situación lo comprobé yo me valí de familiares que tengo en Estados Unidos que hicieron gestiones a través de un un senador federal de los Estados Unidos y recibí respuesta del tema en el Departamento de Estado y además de eso otras versiones ya oficiales que indican que no hubo otra razón que por cierto aprovecho para aclarar lo siguiente yo había decidido lo sabe Julio porque se lo dije a varios de los amigos que ya yo no quería seguir en la Junta Central que ya cuando ese proceso no era mi interés seguir que ya yo quería salir para dedicarme a otras actividades la razón por la que yo me inscribí fue exclusivamente por ese hecho y así se lo hice saber en su momento al presidente de la república a Reynaldo Párez y a los senadores yo le decía miren no es que a mí me interese quedar pero si yo no me inscribo la imagen pública que va a quedar es que la embajada o mis adversarios tienen un expediente de corrupción en contra mí y que yo tengo miedo a que con ese expediente me invaliden solo dije a ellos yo tengo que inscribirme y tengo que desafiarlo para que si ellos tienen algo contra mí que lo depositen incluso si ustedes ven cuando yo fui a depositar mi inscripción van a ver que eso fue lo que yo dije es decir yo no me hice ninguna expectativa estaba hablado que no me interesaba ser parte de la nueva composición pero que tenía que tenía que mantener doctor la segunda parte de mi pregunta sobre la actitud del gobierno como se revocó no solamente la visa personal que ya es un asunto de Roberto Rosario sino también en la diplomática en su calidad de funcionario si el gobierno podía vía cancillería solicitar alguna explicación y no lo hizo o sea la actitud del gobierno como usted que otra información tiene y que considera sobre eso una sonrisa es su primera respuesta yo creo que es un tema que yo voy a tener que hablarlo después ok y escúseme bueno lo entiendo perfectamente ya eso es noticia estamos conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez vamos a hacer una pausa y entonces continuamos con las preguntas cambio y fuera